Debes creer que en cosa del amor nunca se sabe quién es ganador Si tu sentir se muere ya, como la flor sin vida quedará Es la verdad, me debes olvidar, pues con fingir me puede lastimar Olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás No puedo borrar las penas, mi alma llora donde está No fijas más, ya no queda nada Todo marchitón, como este cariño que una vez vivió Ya no queda nada Todo marchitón, como este cariño que una vez vivió Si alguna vez dices te quiero amor, sincero dedo es en tu corazón Ir así, sin al sentir, arrepentida un día llorarás Es la verdad, me debes olvidar, pues con fingir me puede lastimar Olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás No puedo borrar las penas, mi alma llorando está No fijas más, ya no queda nada Ya no queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió Ya no queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió No queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió No queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió No queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió